¿Quién es la máscara quinta temporada? Parejas oficiales de los investigadores y conductores. Te mostramos a las parejas oficiales de los famosos que forman parte del panel de investigadores y de los conductores de esta temporada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Esperamos les haya gustado. Suscríbete y comparte.